Pero eso que criticaron, yo les decía dentro de mí, con ganas de contestarle, decirle ¿cuántas almas alcanzaron ustedes? Nosotros fueron 400 y que le estamos dando seguimiento. Mire, a la tercera visita que tuvimos con este matrimonio, íbamos solamente por despensas. Me dicen, pastor, mi hija no va a ir con nosotros, nos canceló, está en la otra habitación pagada ya y no la podemos cancelar, ¿por qué no va con nosotros a Puerto Rico de vacaciones? Se me olvidó la iglesia, la agenda, se me olvidó todo. ¿A qué le voy a decir que no? Hasta los hijos. Yo le dije, sí, vamos. Y mi esposa, no, pero sí, vamos, ¿cómo no? En el momento le dije, sí, pero como a los 15, 20 minutos, como que me cayó el, como que caí del cielo a la tierra. Y dije, los boletos de avión, ¿cómo lo voy a hacer? Y le digo, este, ¿y los boletos de avión? ¿Cuánto sale? Y dije, ya dije que sí, tengo que comprar los boletos de avión. Y yo le decía, señor, pues súplame, va a ver qué va a hacer, porque ya le dije que sí. No, pastor, es que ya está pagado el hotel, pero los boletos de avión yo también se los quiero regalar para que se vayan con nosotros. Ustedes no van a ir a disfrutar allá de vacaciones. ¿Estás dismando? ¿Estás ofrendando? No te cierres la puerta de la bendición. Te lo dice alguien que es fiel. Yo tengo un pastor también y yo le diezmo a él. Y desde que yo, desde mi papá, desde niño, me enseñó a diezmar, a ofrendar. Y él me decía, los estos 20 pesos que te doy para la escuela, tú tienes que sacar tu diezmo. Y yo sacaba mis dos pesos de que me llevaba 18 a la primaria o así en aquel tiempo. Me enseñaba a sacar. Y me decía, aprende diezmar, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Aprende diezmar, aprende a ofrendar. Yo no batallo con ofrendar y diezmar. Pero, ¿por qué Dios me llevó a Puerto Rico? Porque yo entendí que esta cartera ya no es mía. Que todo lo que tengo ahí es para la iglesia. Que falta lámpara. No esperes a que la iglesia los ponga. Gánele. Es que eso es fe. Esto es lo que estoy hablando de fe. Y te lo estoy hablando porque lo vivo, ¿no? Te estoy hablando algo como muchos que se paran aquí a dirigir. Hermano, vengan a la oración y ni se acercan. Se convierten en mentirosos los que dirigen. Bueno, síganme, porque yo pensé que hiciera gozar. Viajé a Puerto Rico de una semana. No pagué desayunos, no pagué comidas, no pagué cenas. Yo quería pagar. ¿Cómo quería pagar? Hasta los cafés no me dejaban pagar. Yo decía, ¿cómo me gusta así la comida sin gas? Sin gastar. Claro, más rica, más rosa. Pero algo que estamos haciendo yo y mi esposa. A las cinco de la mañana. Estamos mandando un mensaje al grupo de la iglesia. Padre, te damos gracias por este día, en esta mañana. Bendice la iglesia, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, Señor. Bendice a los empresarios de mi iglesia, Señor. Padre, ábrele las ventanas de los cielos. Todo lo que está detenido para los empresarios, ábrelos en el nombre de Jesús. Aquellos que están diez mandos, Señor, tú tienes que abrirles. Porque es una promesa, a las cinco de la mañana. Y luego sigue mi esposa en su teléfono y lo inviento a otro WhatsApp en el grupo de la iglesia. Y luego mi esposa aviento a otra oración en el grupo de guerreras, que es un grupo de damas. Y de repente una señora, hoy en la mañana me ganaron. Porque una señora nos dijo, una hermana de la iglesia nos dijo, disculpen, son las tres de la mañana, pero el Espíritu Santo me despertó. Así es que yo bendigo el servicio de hoy. Bendigo y empecé a orar hoy, hermano. Es que algo se está encerriendo, hermano. ¿Para qué? Para que realmente el ayuramiento venga. Pero necesitamos gente unida, gente con la misma visión. Gente que esté pegada al pastor y le diga, amén, pastor, usted no se preocupe, usted cuide de su esposa. Nosotros le cuidamos el rancho para que se enciendan en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Ezequiel lo primero que hizo fue voltear su rostro a la oración. ¿Hace cuánto no ora de madrugada usted? ¿Hace cuánto no se levanta a las tres de la mañana a orar? Ay, pastor. Con trabajo me levanto para trabajar y voy tarde. Parece como que si le tuviera cámaras en su casa, ¿no? Obvio no, el Espíritu Santo sí. Es que Ezequiel se estaba acostumbrado a orar. Por eso cuando le vino la prueba, lo primero que hizo fue qué? Orar. He mirado tantos cristianos que en los momentos difíciles, hermano, o en los momentos de bendición se alejan. Ni bien en el momento difícil y todavía se alejan más. Mire, me llama la atención qué es lo que Ezequiel hizo. Al recibir la noticia, lo único que hizo fue doblar sus rodillas y empezó a hablar con Dios. Y mi pregunta es, ¿qué le dirías a Dios? ¿Cuál sería tu petición? ¿Qué argumentos tienes para pedirle a Dios por una respuesta a tu favor? Yo le decía a mi iglesia, le voy a decir en el léxico mexicano, bien mexicano. Y lo decimos en veces, le decimos, ¿con qué cara vienes tú y me pides? ¿Con qué cara nos podemos parar delante de Dios y pedirle? Cuando en ocasiones nos decimos, no somos fieles a Él. Ahora entiendes por qué en veces Dios no te da lo que tú quieres. Porque no tenemos cara para decirle, Señor, dame. No tenemos cara para decirle, Señor, bendíceme. Porque no pasamos tiempo en el altar, no somos fieles a Dios. Mire, ahorita está la iglesia bien bonita, llena. Pero le aseguro que martes y jueves no está igual. Y no vengo. Jueves. De chica manera no viene. Este, el día que sea. Da igual el día que sea. No viene. Yo tengo algo en contra de los empresarios. Y yo se los dije a mi iglesia. Lo voy a decir, yo tengo mucha confianza. Yo le dije a mis empresarios, no me vengas a decir que no puedes. Porque tú como patrón, tú puedes cerrar a la hora que te dé la gana y puedes ir a la hora donde tú quieres. Entonces no me vengas a decir que no puedes. Al contrario, tú como patrón, aquí te quiero a esta hora. Tres, son cinco puntos, cuatro puntos y nos vamos. ¿Cuánto dicen amén? No, Carlos, que les está calando el mensaje. O es el mensaje o es el hambre. Pero yo vengo a disfrutar en esta tarde con ustedes. Porque yo le estoy enseñando algo, hermano. Mire, yo abro siempre mi corazón porque para mí venir a este lugar, para mí es un honor. Créanle. ¿Por qué? Porque el pastor Fausto es un ícono de las iglesias de aquí de Tijuana. Su iglesia es una iglesia ícono de aquí de Tijuana. De nivel ciudad. Usted no está en cualquier iglesia, está en una de las iglesias íconos de las que muchos años ya empezaron este ministerio. Y para mí, cuando me dice el pastor, yo dejo todo lo que tengo que dejar por venir y predicar. Y no por un sobre, no, sino porque digo, qué honor es para mí, que él me conoció desde chamaco, que era bien travieso y bien inaguantable. Y que ahora me presta el púlpito para poder venir y decirle dos, tres cositas a usted. Es un honor. Y no le estoy predicando algo que no he estado haciendo. Porque desde que tomé el pastorado, yo le dije, Señor, si hay que ir a ir con los varones a la confraternidad de varones, yo no los voy a mandar, yo voy a ir con ellos. Si hay confraternidad de jóvenes, aunque sea me quedo afuera, pero voy con ellos. En cambio, estoy chavo todavía. Y luego más cuando hay iglesias que sé que cocina bien rico, alabado sea el Señor. La pregunta en el aire, ¿con qué cara venimos y le pedimos a Dios? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para pedirle a Dios? ¿Quiere ver qué argumentos tenía Ezequías? Ve el versículo tres. Vea la oración de Ezequías.